Rumo Minero está presente también en las principales unidades mineras, donde sus operaciones nos llaman la atención y debe llamar la atención también de cada uno de ustedes. Vamos a presentarle, tal como lo habíamos anunciado, la visita de un equipo de nuestro programa El Amina El Toro de Sumagol en Huamachuco, ubicado en la región La Libertad. Adelante. En Huamachuco, La Libertad, se ubica una de las principales productoras de oro peruano. Se trata de Sumagol Corporation, compañía que desde 2019 opera la unidad aurífera El Toro, bajo dos pilares fundamentales, la priorización del costo y la incorporación de empresas contratistas locales. Y justamente, debido a su modelo de gestión y compromiso con Huamachuco y el Perú, la minera tiene en marcha un agresivo plan de exploraciones, que, según reveló en exclusiva a Rumo Minero, Jaime Polar, gerente general de la compañía, les permitiría ampliar la vida útil de la mina, incluso más allá del 2035. El trabajo constante de nuestra área de exploración ha permitido encontrar nuevas reservas en nuestro yacimiento. Eso hace que la vida de la mina se vaya probablemente más allá del 2035. Eso es lo que vamos a confirmar terminando este año. Esta importante noticia repercutiría positivamente en el Perú, en diferentes niveles, ya que, por ejemplo, a nivel de pagos de impuestos, la proyección superaría el cálculo de 800 millones de soles, estimado para el 2032. Nosotros pagamos impuestos al Estado a un ritmo más o menos de entre 50 y 70 millones de dólares. Significa que probablemente en la vida de la mina vamos a pagar entre 600 y 800 millones de soles en impuestos, que es un beneficio y una contribución para el país para que se hagan colegios, carreteras, hospitales y lo que necesite. En el 2021 fue de 71 millones, en el 2022 fue una cantidad más o menos parecida y este 2023 está entre 60 millones más o menos. Y eso tiene una ventaja también porque nos permite hacer obras por impuestos. De acuerdo a la nueva ley, ahora podemos hacer hasta el 80% del impuesto a la renta en obras por impuestos. Tanto es así que ahora mismo estamos haciendo una vía bicentenario que va a significar más de 20 millones de soles de inversión bajo la modalidad de obras por impuestos. Según dijo Polar Paredes, uno de sus ejes es la integración de sus caceríos, aspecto visto desde su llegada a la región, cuando optaron por apoyar en la formalización de más de 5.000 mineros, quienes actualmente forman parte de empresas contratistas. En este modelo de negocio lo que hemos hecho es incorporar a los ex mineros ilegales como trabajadores nuestros. Hemos incorporado y hemos apoyado la formación de muchas pequeñas empresas conformadas por ex mineros ilegales también, que dan todos los servicios que necesita la mina, construcción, carpintería, alimentación, albañilería, y todos los servicios que pueda necesitar la compañía las dan estas empresas que se han formado. Pero además el core de la operación que es el movimiento de tierras, es decir, el carguillo y el acarreo, lo dan empresas regionales y locales. Entonces los hemos vuelto empresarios. ¿Con cuántas empresas contratistas se están trabajando? Y de este total de empresas contratistas, ¿cuántos son proveedores locales? No, más o menos nosotros en las actividades principales tenemos como 40 empresas que nos dan diferentes tipos de servicios. De esas empresas, más del 95% son regionales y locales. Es parte del modelo de negocio. Así como los trabajadores, el 100% de la mano de obra no calificada es mano de obra de la localidad. ¿Y se tiene un estimado de cuánto hacen las compras a los proveedores locales que ha realizado la minera? Mire, en tema de contratistas, es decir, el movimiento de tierras, se estiman más o menos cada año es alrededor de 260 millones de soles con ellos, y servicios menores en promedio de 35 millones de soles por año. Proceso productivo. Con un plan de minado programado hasta el 2031, a un ritmo de 85.000 onzas por año, Suma Gold realiza una minería de clase mundial para explotar sus 900.000 onzas de mineral exportables que posee su yacimiento de oro diseminado. Así, su proceso creativo inicia con la perforación y voladura para dar paso al movimiento de grandes cantidades de material que serán llevadas al área de procesos, donde se determina qué material es valioso. En torno a ello, Ricardo Araujo, director de operaciones de la minera, señaló que existen etapas como el acarreo, lixiviación, absorción, desorción u otras, que requieren de optimizaciones para ser más productiva a la mina. Nosotros hemos trabajado bajo la filosofía de mejora continua, hemos trabajado para optimizar todas nuestras operaciones y nuestros procesos. Pero lógicamente podría yo describir la operación unitaria que nos signifique el mayor costo dentro de esa operación, que es el acarreo. El acarreo al significar el 50% del costo total de la gestión de la mina en sí, entonces nosotros hemos dado más énfasis a optimizar esta operación unitaria del acarreo. Y puedo decir con mucho orgullo que nuestros costos sanitarios son bastante competitivos con el sector. Entiendo la digitalización, es un aspecto vital y preponderante para la compañía. Por favor, conméntenos, ¿qué proyectos tienen en marcha? Bueno, completamente de acuerdo con lo que tú mencionas, nosotros hemos trabajado fuertemente en la digitalización. Y te comento que para eso primero hemos tenido que mejorar de manera muy significativa la comunicación, la cobertura de la comunicación que es fundamental para que nosotros podamos implementar esta digitalización. Hemos implementado el proyecto más importante que hemos hecho en los últimos años, lógicamente es el desarrollo interno o in-house de un dispatch, que es el centro de control de todas las operaciones. El costo de acarreo lo hemos reducido desde valores de 1.6 dólares por tonelada. Medio Ambiente y Responsabilidad Social Gracias a la implementación de una mejora constante en la política medioambiental, Suma Gold ha conseguido una serie de hitos que evidencia el compromiso que tiene con la sostenibilidad del entorno. Entre ellos, figura la adquisición de la primera y segunda estrella del programa Huella del Carbono, otorgada por el Ministerio del Ambiente. Pero, ¿qué iniciativas significaron tal reconocimiento? Según reveló Sandro Sánchez, Superintendente de Medio Ambiente de Suma Gold, en el año 2021 implementaron una flota de volquetes con tecnología de punta que permitió reducir en un 20% las emisiones de CO2 equivalente. El año 2023 hemos tenido el proyecto de conversión de la matriz energética que nuestra planta ADR utilizaba pues este combustible diésel, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es implementar una línea de 22.9 KB que nos ha servido para utilizar energía limpia. Entendemos todos los trabajos que realizan, no solamente se circunscriben al área de la mina, sino también a zonas aledañas en las cuales ustedes tienen influencia directa. Por la expansión de la mina, propiamente he dicho, nosotros estamos haciendo trabajos de compensaciones ambientales, ¿no? Están referidas básicamente, están inmersas dentro del programa de deforestación. Estamos coberturando áreas vírgenes para recuperar ecosistemas. Por otro lado, la minera reafirma su compromiso con Guamachuco y la libertad a través de la inversión en proyectos de agricultura, educación, agua y saneamiento, así como las oportunidades empresariales a aproximadamente 60 empresas locales y la generación de empleo a 700 trabajadores locales. Muy interesante este informe desde Guamachuco, la libertad. Bien, ahora pasamos a Gabriela Chico. ¿Mas tienes algo que decirnos sobre Espomina? Gracias. Gracias.